¡Como! ¡Como! Ah, señorita, un momentito, tantito, este, do you speak Spanish? No, pero... ¿Spanish? Ay... Eh, perdón, ¿usted sabe de alguna pensión donde me pueda quedar? No, no, I'm sorry, I don't understand Spanish. Thank you. ¡Como! 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 ¡No! ¡Es lo único que tú! Dios mío, Esperanza, ¿y qué va a hacer? Madrina, ¿cómo de que qué voy a hacer? Pues le voy a decir a Martín. Ay, sí, y eso va a solucionar las cosas, ¿no? Se metió con el hijo de la patrona y eso me irrita. Ay, Esperanza, usted tiene 16 años y es muy ingenua. Se imagina el problema en el que se va a meter si usted dice algo. No, Madrina, no va a haber ningún problema. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque Martín me quiere muchísimo. ¿Qué la quieren y qué nada? Que nada más se burló de usted y de lo tonto que sí, punto. Mejor déjeme pensar a ver qué podemos hacer y no le diga nada de él. No, Madrina, yo sí que no. Mis problemas los arreglo yo. Anda muy chismosita últimamente, ¿no? Antes le voy a hacer papás. No, a trabajar usted. No, no, yo no le creo nada. Oye, oye, ¿ya viste a la empleadita? Está bien buena, yo sí le... No, hombre, y además no es nada malo en la cama. Inexperta, pero tiene un cuerpo. Ajá. No, no, no me digas que tú y ella. Ay, sin necesidad de tener que ir a ningún prostíbulo como ustedes. ¿Yo? Tengo servicio a domicilio. Ay, no te creo. Ay, si vieras la pobre, se muere por mí y cada vez que la llevo a la cama, pareciera que se fuera a desmayar el burritito amor. Oye, pero ella viene del campo, ¿no? Porque son las mejores. Como tienen que trabajar de sol a sol, tienen unas piernas que... Tú no puedes ver esto, ¿eh? No, y no solo las piernas. Sí, me he hecho algo. Si vieras su trasero... Ay, es de puro acero. Oye, pues, si es verdad que te la metiste a la cama, eres bien afortunado, madre. No, pues yo nací así, Gutiérrez. Afortunado. Oye, necesito hablar contigo. Vamos, vente. Bueno, pues, quería platicar contigo porque quiero proponerte algo, pero es importante que no sepa Graciela. Sí, sí, señora, dígame. Pues, que te vengas a vivir conmigo en Miami. Te explico, lo que pasa es que Carlos y yo nos vamos a ir a vivir en unas semanas a Estados Unidos, ya que lo nombraron cónsul allá. Y, bueno, pues, necesito llevarme a alguien que cocine bien. No quiero estar comiendo hamburguesas, ni papas fritas, ni esas cosas, y a mí el agua hasta se me quema. Ay, señora, es que... Pues, yo trabajo con doña Graciela y... Y la verdad, ella siempre ha sido bien buena onda conmigo y... Bueno, pues, renuncia así ya. Mira, le dices que, no sé, que decidiste ponerte a estudiar o algo por el estilo. Ay, es que no sabes, Miami es una ciudad divina, hay tanto que hacer. Imagínate tú estudiando inglés y lo más importante es que vas a ganar en dólares. La verdad es que cualquiera mataría por una oportunidad así. Ay, señora. Ay, Lucía, es que, pues, no sé ni qué decirle. Lo que pasa es que, pues, los aceros siempre han sido como mi familia, ¿sabe? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. No me respondas ahora, no decidas. Piénsalo y me avisas, pero no te tardes mucho, ¿eh? Ay, Martín. Quería verte porque hay algo muy importante que te tengo que decir. Claro que sí, mi amor. Ya sabes dónde esperarme. Métete ahí y yo llevo en cinco minutos, ¿sale? Pasen, por favor. Quiero hacer un brindis muy especial. Martín, ¿dónde estás? Ven, mi amor. Ven, pasa por acá. Quiero hacer un brindis muy especial por el homenajeado de hoy, en el día de su graduación de bachiller, mi hijo Martín, por quien me siento muy orgullosa. Aunque le hayan tenido que comprar el certificado, ¿eh? Así que, en cuestión de días, Martín viajará a Nueva York, en donde estoy seguro que le espera un futuro brillante como hoy. ¿Se va? Señor, 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 ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¿Estás bien? Estoy en inglés, estoy en inglés. Deberías estar en un hospital. ¿Dónde vives? Acabo de llegar, no conozco a nadie. Ven, te voy a llevar a la emergencia. Vamos. No puedo ir, es demasiado tarde. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, señor! Esta mujer está teniendo un bebé. ¿Qué? Take her to a hospital, ¿no? Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Me tarde mucho? ¿Me tarde mucho? Martín. Martín. ¿Qué? Tengo algo que decirte. Hablamos después, chiquita. No nos podemos tardar mucho. Nos están esperando todos en la fiesta. Martín. Martín. Óyeme, es importante lo que tengo que decirte, ¿verdad? Lo que te voy a decir yo también es muy importante. ¿Qué hacen ahí, pervertidos? ¡Lárguense! ¡Ya! ¡Pero ya! Perdón, están borrachos. No les hagas caso. No sé cómo me llevo con esos idiotas. Martín. ¿Tú me quieres? ¿Cómo no te voy a querer, mi amor? ¿No ves cómo me tienes? ¿Cómo me tienes? Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo, Martín. A mí no me llores esas lágrimas de cocodrilo, Esperanza, que no se las cree nadie. ¿Qué pensaba? ¿Que engañando así a mi hijo iba a salir de pobre o qué? Señora, Martín y yo nos queremos. No seas ridícula, Esperanza. Usted es la sirvienta de esta casa. ¿O se le olvidó? Atrevida. Una igualada, eso es lo que es. ¿Me va a echar? ¿Y qué quiere? ¿Que la acomode en la recámara de Martín? Por supuesto que la voy a echar. La voy a llevar al consultorio de un ginecólogo que conozco para que le practique un aborto. ¿Qué? Sí. ¿Un aborto? No, señora, eso sí que no. Yo no quiero abortar. A mí me importa un comino lo que usted quiera. Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. No, 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 no. Pues, yo primero necesito hablar con Martín. El joven Martín no tiene nada que hablar con usted. Berenice, llévele las cosas al auto que ya regreso. Ay, mija, pues, de pronto es mejor así, Esperanza. Que le practiquen el aborto y, pues, así se olvida del joven Martín y de todo. No, madrina, ¿cómo cree? Martín y yo nos queremos. Se lo juro, madrina, él me lo ha dicho muchas veces, él me quiere, se lo juro. No, mijita. Ay, madrina. ¿Qué pasó, mamá? Que por enésima vez voy a tener que arreglar tus problemas, Martín. Voy a llevar a Esperanza para que aborte y así salimos de este asunto tan desagradable. Ay, gracias, mamá. Mira, mejor vete de aquí. Mira que Esperanza está loca por hablar contigo. Anda, vete. Martín. Sí, mamá. La próxima vez, por lo que más quieras, escoge mejor con quien te metes. O por lo menos, usa un condón. Sí, mamá. Dentro de unos minutos la vienen a buscar. Ya todo quedó pago, Ernesto. Cuando todo esto termine, quiero que regrese a su pueblo y no quiero verla nunca más en mi vida. No se le ocurra contactar a Martín ni a ningún miembro de mi familia. ¿Está claro? Ernesto, usted la espera. Cuando ella salga, la lleva a su pueblo. Sí, señora. Ay, señora, lo que pasa es que yo no tengo a nadie en mi pueblo. ¿Eso es problema mío? Ay, Ernesto, gracias por acompañarme. No vuelva a aparecer Esperanza. Si doña Graciela llega a saber lo que pasó, es capaz de mandarme matar. No, no diga eso. El doctor no va a decir nada, no le conviene. Tendría que devolver el cheque, ¿no? Además, si todo sale bien, voy a estar viviendo en los Estados Unidos. Muchas gracias, Ernesto. De verdad. ¿Segura que doña Ana Lucía no le va a decir nada a doña Graciela? Sí, segura. Oiga, por cierto, según yo, Nueva York y Miami están cerca, ¿no? ¡Más adelante! ¿Cómo te llamas? Esperanza. Esperanza, Salvador. Ok, Esperanza, nunca he hecho esto antes. Pero mi esposa también está embarazada. Y el doctor dice que durante el parto lo más importante es respirar profundamente. ¡Cosario, dame esa manta! ¡Ven! ¡Ya! ¡Tráela! Esta mujer nos necesita y vamos a ayudarla. A ver. A ver. Respira. Respira. A ver. Ay, me duele. Esperanza. Creo. Esperanza. Creo que tienes que pujar. Más. Más. Ahora. ¡Oh, my God! ¡El niño! ¡Me está naciendo el niño! ¡Más! ¡Ya! ¡Más! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, my God! ¡El niño está naciendo! ¡Oh, my God! ¡Ay! 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 Hola, Ángel. ¿Te vas a llamar? Ángel Salvador. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Ángel. Suárez. ¿Qué pasó, hermano? Los de Parol Bora acaban de llegar. Te esperan en diez minutos. Bueno, deséame suerte que hoy me juego el todo por el todo. La suerte no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo que la suerte no tiene nada que ver en esto? Acuérdate de lo que te voy a decir ahora. Siempre, siempre hay que confiar en la suerte. Y, por supuesto, en un buen plan. ¡Hasta nunca, Suárez! Si la nueva secretaria no llega rápido, nos vamos a ahogar en este mar de papeles, Manuela. ¿Cuándo se supone que va a venir? Pues creo que pasaba mañana. ¿Y tú dónde estás? Estoy en el coche. Oye, voy a llegar un poquito tarde a la oficina, ¿ok? ¿Para dónde vas? Horacio, voy a hacer algo importante. ¿Y qué es más importante que estar aquí con tu socio ayudándole a organizar este desastre de papeles, Manuela? No, lo que pasa es que voy a la cárcel porque hoy es la audiencia del caso 18. Ve, quiero estar ahí. ¿Para qué? Porque sí, porque... Porque quiero que los del Parole Board se den cuenta de todas las razones y escuchen bien por qué tienen que darle la libertad bajo palabra. ¿Para un caso pro bono? ¿Y por qué tanto interés, Manuela? Porque es mi cliente, Horacio, ya. Ya. Oye, tengo que colgar, estoy apurada. Chao. Siéntese, señor Salvador. Gracias. ¿Su nombre completo es Ángel Salvador? Sí, señor. Usted fue condenado por los delitos de robo, complicidad de robo en primer grado y por su participación con el señor Robinson Serrano en el asalto forzoso de Venegas Liquor Store, en el cual se utilizó un arma letal, un cuchillo, para infligir graves daños físicos al señor Jesús Venegas. Fue sentenciado por un periodo de entre 16 y 48 meses porque la corte concluyó que fue su cómplice el directamente responsable. Cumplió hace dos meses con el mínimo de su sentencia y es por eso que hoy se realiza esta audiencia para decidir si debe ser puesto en libertad bajo palabra o si debe permanecer en prisión. ¿Qué tiene que decir en su favor, señor Salvador? En primer lugar, estoy realmente arrepentido de lo que ocurrió, especialmente por el daño que les hice a ustedes. Miren, yo sé que no he llevado la mejor vida hasta ahora. He sido irresponsable, egoísta, he abusado del alcohol, de las drogas, pero yo necesito que sepan que si me permiten recuperar mi libertad, estoy dispuesto, más que dispuesto, a cambiar de vida, a ser un hombre de bien. Robinson murió asesinado hace unos meses en la cárcel y eso también me... me hizo ver que esta vida no tiene futuro. ¿Tiene algo que decir la víctima del ataque? Yo le daría una sentencia más larga. Buenos días. Soy Manuela Dávila, la abogada defensora del señor Ángel Salvador. Disculpen mi tardanza. Su cliente ya expuso sus razones para que le otorguemos la libertad bajo palabra y hemos escuchado a la víctima del ataque. Creo que... estamos listos para dar un veredicto, a menos que usted tenga algo que decir. El señor Ángel Salvador no es un criminal despiadado. Y yo les pregunto, señores designados, ¿para ustedes cuál es la mejor manera de rehabilitar a muchachos como Ángel? ¿Encerrándolos en una cárcel indefinidamente, creando en ellos más rabia, más resentimiento o dándoles una mano y una segunda oportunidad? ¿Y qué nos garantiza que el señor Salvador sepa realmente aprovechar esa segunda oportunidad de la que usted habla, licenciada? Nada. Pero soy de la firme opinión que a muchachos como Ángel hay que demostrarles que el sistema judicial lo que se propone es ayudarlos a que el día que salgan allá afuera se puedan convertir en miembros honrados de esta sociedad. El tiempo que Ángel ha pasado aquí detenido se ha preocupado por leer, por estudiar. Y los mismos guardias reportan que ha sido un convicto de excelente conducta, que jamás ha tenido problemas con nadie. Ángel está demostrando que quiere cambiar, que quiere una vida distinta, una vida nueva. Y me lo ha dicho infinidad de veces. Todos dicen que van a cambiar. Eso no significa que haya que creerles. Yo creo en él. Y yo les pido a ustedes que hagan lo mismo, que le den una oportunidad, que crean en él. Señores designados, si perdemos la habilidad de creer, el mundo no tiene futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!